¿Y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿viste el partido ayer entre Croacia y Messi? Mijito, para los fanáticos de Messi, ese juego era entre Croacia y Lionel. Y Messi, Mingo, el resto de los jugadores argentinos pareciera que no existieran, chico. Y existen, Mingo. Sin ellos, Messi no podría ser lo suyo. Pero bueno, la verdad es que el Mundial, Mingo, a mí se me empañó por completo, chico. Por completo, fíjate. Desde el principio. Bueno, por culpa de las denuncias de las violaciones de derechos humanos que sufrieron los migrantes que participaron en la construcción de los estadios. Bueno, eso por una parte, ¿no? Porque de que ha sido un Mundial raro, eso no te quepa la menor duda. Inusual, desde el mismo momento en el que Catar quedó designado como país anfitrión. Acuérdate que es un país plagado de restricciones. Es que hasta la fecha me tiene desconcertada. Cuando, cuando en Navidad estábamos gritando ¡Gol! 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 Juegue. En Navidad a lo sumo, cantábamos gaitas y aguinaldos, Mingo, no viendo fútbol. Pero bueno, chico, eso no es más que el poder de convencimiento que tienen los dólares y los euros de los jeques que hicieron realidad a este Mundial 2022, no juegue. Pero, Mingo, hay otro asuntico que me tiene muy mal. Yo no sé si a los fanáticos del fútbol, pero a mí me oscureció la gana de ver la semifinal la condena a muerte del futbolista iraní que se unió a las protestas por la muerte de Masha Amini. Amir, Amir se llama, Mingo, de apenas 26 años, Mingo, futbolista profesional, Mingo, y como muchos otros iraníes que ya han sido asesinados, salió a las calles para luchar por los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país que ahí no existen porque los tienen sometidos a punta de religión. El régimen iraní lo condenó a la horca por un delito que ellos describen como enemistad con Dios. ¡Enemistad con Dios! ¡Habrá ser visto insólito futbolista, Mingo! Y lo van a matar como Amidreza Rajnavard al que ahorcaron este lunes, Mingo, en una plaza pública para tratar de asustar a la ciudadanía. Unos muchachitos, Mingo, que crecieron en esa revolución loca y que en su vida supieron lo que era la libertad de pensamiento y acción. ¡Te suena familiar, Mingo! ¡Te suena familiar! Mingo, escúchame, escúchame bien. Ojalá, ojalá que la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales logre cambiar la sentencia y salve la vida de ese muchacho y a todos los que correrán la misma suerte de Amir por atreverse a exigir lo que difícilmente han conocido. ¡Claro! ¡Claro! Y de ahí es donde viene mi crítica, Mingo. Fíjate. ¿Por qué en vez de seguir jugando la Copa FIFA, los jugadores no se declararon en huelga indefinida? ¡Ah! ¡Claro, Mingo! En apoyo a la petición de la Federación, que si te soy sincera, la veo como solita en esta campaña que inició para salvarle la vida a Amir. En cambio, si las elecciones de Marruecos, de Francia, de Croacia, de Inés y se hubiesen declarado en huelga y hubieran decidido no jugar la semifinal, la final, no jugamos y punto. Bueno, a lo mejor la FIFA y la ONU y hasta el Parlamento Europeo, con el general que estaría en juego, bueno, a lo mejor logran presionar a Irán para que elimine las sentencias criminales. ¡No sé! ¡No sé, Mingo! Es solo una idea. Es solo una idea que te estoy lanzando, pero la fiebre del Mundial debería servir para un fin un poco más noble que simplemente alzarse con la copa. ¿No crees tú? Por cierto, por cierto, iba a preguntarte si la destitución y detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kiley, ¿tiene algún vínculo con la elección de Qatar como país anfitrión de la Copa FIFA? ¡A lo mejor, Mingo! ¡A lo mejor! ¿Viste cuántas bolsas de euros le encontraron en su casa? Parece que ese dinero se lo dieron los cataríes para que la señora les hiciera lobby en el Parlamento y defendiera sus intereses. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es lo que no terminan de explicarme, Mingo. ¡Qué desastre con este mundo, Mingo! Tan redondo como el balón de fútbol. Cambio y fuera. ¡Qué desastre con este mundo, Mingo! ¡A lo mejor! ¡L tener